Y mientras Yolanda y Malena continúan pintando la habitación de la que será el futuro bebé, acompañadme que he venido a visitar la casa del gato Martincho. Fijaros, este es Martincho. Hola Martincho. Esa es su manera de saludar. Y esta es Amparo, su orgullosa propietaria. Hola, le voy a dejar a Martincho. Sí, déjale que estará más cómodo. Bueno Amparo, cuéntanos, Martincho vive en esta casa, ¿desde cuándo vive en esta casa? Desde hace dos años. Desde hace dos años. Es un gato recogido de la calle. ¿Con qué edad lo cogiste y cómo fue el proceso? Pues más o menos, según la veterinaria, tenía dos mesocitos. Estaba metido debajo de los coches, maullando, todo sucio. Entonces, bueno, como ella ya tenía una gatita también callejera, nos lo trajo, lo limpiamos, lo llevamos al veterinario, vimos que el gato ese día se encariñó con nosotros, entonces nos lo quedamos. Muy bien, ¿eh? Se lo quedaron. A veces los gatos que vienen de la calle suelen tener algunos tics, manías, venir con parásitos. Pues una manía que tenía al principio, pues iba a las bolsas de basura que teníamos en el balcón para buscar comida. Claro. Porque en la calle, pues lo había hecho, entonces tenía esa costumbre. Pero bueno, pero luego, cuando vio que ya que no le faltaba comida, que vosotros le proporcionabais alimento, además de calidad, constantemente, ya se le olvidó ya tener que ir a la basura para sobrevivir, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, en el caso de Martíncho, como sabe que hay premio, viene él a pedir que le cepille. Eso es. Y se queda quieto y se porta bien. Eso es, muy quieto, sí. Y luego, pues bueno, pues es un buen trato, ¿verdad? Me he fijado también que le habéis puesto un rascador, un rascador que el gato usa, supongo. Sí, sí, pues un rascador casero, que lo hizo mi marido, entonces el gato todos los días. Y sobre todo, cuando estamos nosotros en la calle y venimos, se pone contento, entonces automáticamente a rascarse. Qué bien. Y entonces, pues lo hace a diario. Bueno, pues la verdad es que no me extraña que vosotros y Martíncho os llevéis también, porque está perfectamente cuidado. ¿Y a vosotros qué os aporta? A mí el gato, o sea, a nosotros nos aporta mucho. O sea, es como, no sé, como una persona más en la familia, pues juegas con él, entonces a mí me aporta, no sé, me aporta mucho. O sea, que os llena mucho el motivo de conversación y es una compañía más que se hace de querer y muchísimo. Pues muchísimas gracias, Amparo, por habernos abierto las puertas de la casa de Martíncho, ¿eh? Y nada, yo ahora me despido de vosotros y os dejo con Yolanda y Malena, que han pintado muchísimo durante este rato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!